De Marruecos que hicieron mucho ruido en el Mundial de Fútbol, claro es otra disciplina, pero los veíamos en el hotel de concentración, eran los felices que estaban disfrutando y que quieren asegundar ya en estos compromisos en el cuadrilátero, Paco. Sí, Bob, un resultado totalmente histórico para la nación de Marruecos y que seguramente vendrán motivados después de esa actuación de Marruecos en la Copa del Mundo ante España. Este marroquí ya tiene paso dentro de los Juegos Olímpicos en el 2020 y fue campeón mediterráneo en el 2018, bronce en el 2022 y tiene un récord de 24 peleas ganadas y solamente 14 derrotas, dos por la vía del knockout. Bueno, pues aquí están ya arriba de la cuadrilátero, este último de quien estabas haciendo la referencia, saludando a la gente que se está dando cita en este, que es el domo Code Alacalde. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Box, 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 boxeo total a través de TBC Deportes, con el placer de compartir con todos ustedes. Gracias, muchas gracias por estar ahí y dentro de este protocolo. Invitados ya al centro del cuadrilátero, los contendientes, las últimas indicaciones del tercero en la superficie. Y yo los voy a dejar en la narración de Marco Rodríguez. Venga, mi querido Marco. Reciben ya las últimas indicaciones, se aprestan a escuchar la campana, suena la misma. Vámonos a los golpes ahí, marcando la distancia. Guardias encontradas, ahí está el de Chinese Taipei, boxeando del lado siniestro, mientras que el marroquín Nadir lo hace del lado diestro ahí, mostrando buena velocidad, buena velocidad. Ahí, Chuen Lai, que está aquí tratando de establecerse en este arranque del primer round. Esa ronda de semifinales y hay que agarrar boleto para la gran final. Ese se reparte hoy y a partir del día jueves, viernes y sábado, estaremos conociendo a los ganadores de cada una de las categorías, tanto varonil como femenil. Femenil, por lo pronto, mostrando buena guardia, aguantando ahí la andanada de golpes que le tiraba el de Chinese Taipei. Nadir, el de Marruecos, que tiene una guardia muy sólida, bien cerradito, de repente desenfunda con alegría. Está boxeando hacia enfrente al boxeador del cabello de color rubio, que está también por momentos sintiendo la pegada, Bob. Ya se tantearon, ya vieron qué es lo que traen los guantes el rival. Sí, lo agarró caminando ahí Nadir Azul Rivara con la mano derecha, alcanzaba a hacerle el contacto con la mandíbula y por ahí lo desequilibró un tanto, pero ya está volviendo ahí a recuperar la forma. Y ahí con los zapatos amarillos encendidos, boxeador Lai, que de repente, bueno, pues, me lo andan despeinando porque el de Marruecos va hacia el frente en todo momento, está cazando a su presa, está afinándola, mira y suelta ese volado de derecha con gran velocidad y negras intenciones buscando la humanidad del rival y también saca con alegría la mano izquierda, pero cuidado porque esa derecha del marroquí, de veras que parece que trae dinamita pura, falta que encienda la pólvora y en una de esas me le terminan de acomodar las ideas al de Chinese Taipei, Paquito. Sí, haciendo su pelea por parte de Marruecos, llevándolo bien a las esquinas con esa guardia bien cerrada y bien plantado, haciendo valer sus golpes de poder, Marco, porque como le habías dicho, esa derecha la está guardando bastante. No, y la desenfunda, mira, ahí está con buena velocidad en dos ocasiones, impactando en el rostro del boxeador de la esquina roja. Aquí se enganchan, cuidado con las testas, cuidado con las cabezas, tiene que intervenir, no, no lo hace el tercero sobre la superficie, ahora sí la recomendación cuando faltan menos de 40 segundos para que finalice el primer asalto, pero bueno, le ha pasado cerca la bala en reiteradas ocasiones al boxeador de rojo, al de Chinese Taipei, que no se puede descuidar porque en un pestañeo y me lo retratan. Así que atentos a lo que pueda hacer el de Marruecos, que lleva la iniciativa, que marcha hacia el frente, que busca conectar, aquí se lleva un recto ahí de mano izquierda de parte del boxeador de la esquina roja, que sale en puntas hacia atrás y de repente también trabaja la zona abdominal, suena el aviso de los 10 segundos, en cualquier momento estará sonando la campana, pero me parece que el Marroquí es el que está sacando mejores dividendos en este primer asalto que ya es historia. Sí, ahí está culminando ya los primeros tres minutos de este combate, empieza a caminarle, muy en el side step, en el paso de costado, como el competidor de la esquina roja, cuando observamos pasajes de lo que ha sido el arranque de esta sesión de guantes que tenemos para ustedes, aquí está el de Chinese Taipei, como llega con esa mano recta en la zurda, la siniestra, la izquierda, a manera de recto, no se la ha podido quitar en todo el combate el rival Marroquí, ahí lo veíamos, que en algunos momentos tuvo estos pasajes, dejando en el vuelo ese golpe, sin embargo, esa mano siniestra, ahí en cortito, bien, lo estaba aprendiendo, ese era el momento en el cual habíamos mencionado que había desequilibrado ligeramente al asiático, que aquí, como estamos viendo en las tarjetas, pues un tanto divididas las opiniones, vamos a ver quién seduce más a los jueces en este segundo giro, estamos contigo, Paco Flores. Vámonos, Bobadilla, aquí se viene el segundo asalto por parte de estos dos boxeadores que quieren llegar y consagrarse en lo más alto del podio, por parte del lado rojo estamos viendo al representativo de Chinese Taipei, el señor Lao Chin En, y por parte del equipo de Marruecos está Nadir Abel, dos boxeadores experimentados de Juegos Olímpicos que el día de hoy buscan un boleto a la final, ahí rápidamente poniendo en circulación, guardia muy cerrada por parte de Marroquí que está haciendo mucho daño con esos golpes fuertes al rostro de Chinese Taipei que también está haciendo buena y ahí se le salió el vocal, lo vi que salió, tendrá que, a ver, tiempo, sí, claramente, tendrá que, no, no se percata que el posicionador vocal está ahí en el piso. Efectivamente, Marco no se percata y deja que continúe el combate, Bob, deberían de pararlo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, detener a ser asepsia, ya le indicaron, así es que, lo van a llevar seguramente a la esquina para la asepsia respectiva, se detiene mientras tanto el cronómetro y ahí se le reubica por supuesto el posicionador para que puedan continuar, mientras tanto tienen que llevar a la pugil rival a una esquina neutral. ¿Cómo han avanzado en tecnología los posicionadores vocales que también están diseñados para minimizar el riesgo por ahí de una conmoción cerebral? Y también para que sean un poco más cómodos para los negociadores, evidentemente, y lo prenden, barbarísimo, lo prenden con esa mano derecha y le están haciendo conteo de protección, evidentemente porque el marroquí le acaba de meter un buen golpe, vamos a ver, ahí está todo todo bien, dice el juez, vamos a pelear, y ahí está otra vez el de Marruecos soltando esa guardia bien cerradita y teniendo los golpes precisos, ahí vuelve a cometer ese golpe derecho y va al suelo. Cuidado aquí porque tenía la rodilla clavada en la lona y le tiró un gancho ahí en la humanidad del boxeador Nadir al de Chaynis Taipei y aquí recibe conteo, pero me parece que no fue en muy buenos términos ese golpe. Ahí está recibiendo el conteo de protección, lo van a mandar a esquinas neutrales y ahí le están haciendo la observación que fue un golpe bajo efectivamente le van a restar puntos al de Marruecos y vuelve las acciones el marroquí sabiendo que ya tiene la desventaja quiere ir adelante y quiere ir a atacar a su presa totalmente agresivo en esos golpes y sobre todo con esa mano derecha que suelta un bombazo si exactamente ahí estaba buscando cerrarlo sobre la esquina roja precisamente de donde está partiendo el rival sin embargo el marroquino puede conseguirlo con habilidad con mucha destreza de pierna se salió de ese sitio conflictivo el de Chaynis Taipei los van a separar y nos van a restar prácticamente 10 segundos al cronómetro para que algo de estos dos boxeadores salga algo que tengan guardado para este segundo round que me parece que ha sido totalmente para el de Marruecos salvo las pues amonestaciones lo prende ahí al final y lo deja pues a ver si que mirando estrellitas prácticamente le dieron un no me olvides justo cuando estaba sonando la campana con todo y lo que acabamos de observar me parece que el round se lo vuelve a llevar el marroquí Nadir que seguramente bueno pues está cosechando el éxito de lo sembrado a lo largo del primero y segundo de los rounds aunque pues ciertamente todavía habrá un tercero donde podrá o no Chuen Lai hacer de las ollas mira ahí como lo estaba castigando y pierde el equilibrio depositando ya los guantes sobre la lona hay que mencionar que en estos casos se cuenta o se toma la intervención como caída y por lo cual aplica la cuenta de protección así es que ahora lo estamos observando ya cuando vemos también los números de este round Paco así es favoreciendo totalmente para el de Marruecos con las tarjetas ya por parte de los jueces el de China el de Chinese Taipei tendrá que salir con todo en este tercer round que te lo voy a dejar a la voz tuya muchas gracias muchas gracias a través de esta señala de TBC Deportes con el placer de compartir con todos ustedes este golpe de derecha impactante con el cual estaba iniciando ya dentro de este tercer round Lai el de Chinese a Taipei que está atacando el rostro de su rival ahí lo conecta parecía que caía y le tiraba con cierta desesperación pues una especie de ganchito no muy ortodoxo pero terminó por hacer contacto vuelve a ir hacia el rostro de su enemigo Lai el de la esquina roja y después saliéndose poniéndose un poquito a la distancia observábamos a Nadir el rival de Marruecos que sigue levantando la guardia vuelve a mostrar su llaveo quiere reencontrar la distancia que ha perdido por lo menos en el arranque de este tercer episodio si pero aquí lo observamos con buena resistencia al marroquí que le ha aguantado todo lo que le ha aventado de Chinese Taipei sin inmutarse y bien paradito ahí cerradito con la defensa si 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 aguantando perfectamente los embates de su rival saliéndose de la distancia ahí lo veíamos simple y sencillamente con el caminado arriba de la cuadrilátero se está quedando lejos del alcance de su enemigo que lo está pidiendo la derecha al rostro por la gana no papi le está entrando ya con ese golpe también a manera de volado con la derecha a pesar de que es zurdo no lo ya vea de manera natural sino que le está tirando esos volados si me presionas un poco queriendo cruzarle el rostro también a su enemigo si Bob ahí el de Chinese Taipei haciendo buen trabajo sabiendo encontrar esa zona prácticamente del volado que le está funcionando bastante bien y el recorrido que sigue siendo constante arriba del ring en contrario a su rival marroquí bien cerradito plantado muy fuerte y ahí marcándole la distancia también el de Marruecos Nadir Abdelhak a quien estamos observando de nueva cuenta con el llave y la enmienda por parte de su rival de la esquina roja yendo de nueva cuenta hacia arriba va el descontón va el descontón mi marco si trabajando bien arriba y abajo buenas las combinaciones mucha velocidad de parte del marroquí que va hacia el frente una vez más lo tiene boxeando en reversa el de Chinese Taipei con esa manera de ir hacia adelante de nueva cuenta le está soltando la sorda después el ganchito ahí en corto con la mano siniestra hacia el mentón pero ya no puede mantener con repeticiones este golpeo el de Chinese Taipei y ahí se le está esfumando la contienda vamos a ver ha sido más dominador también dentro de este último capítulo pero en la cuestión de los puntos a ver si le alcanza cuando se haga ya la referencia en la recopilación de las unidades para concluir este que es el primer trompo que tenemos para ustedes en la división de los super ligeros y veremos de aquí quien de ellos será finalista en esta Golden Bell Series bueno finaliza finaliza el combate se fueron como entre las manos estos tres rounds me parece que pues sí el obligado era Choen Lai para echar toda la carne al asador así lo intentó medio descompuesto al ataque porque se abría totalmente la guardia extendía ahí las manos y en cambio Nadir el de Marruecos afinando bien la puntería para aprovechar todas y cada una de las balas disponibles porque acusaba ya el esfuerzo realizado a lo largo del combate en la parte final y bueno pues vamos a escuchar el resultado de esta primera contienda ahí ya en el centro del cuadrilátero los contendientes solo aguardando la voz oficial pues ahí está prevalecieron los números que se venían marcando mi Paco y con ello Abdelhagra Nadir se está llevando la victoria si muy buena pelea por parte de Nadir haciendo bien su trabajo arriba del ring boxeándolo por parte del Echanis Taipé se arró muy fuerte pero no le ajustó con ese tercer round que yo también en lo personal se lo estaría dando el marroquí de esta manera es finalista y vamos a conocer a quién se enfrentará cuando en el siguiente el siguiente